So dale, pontele detrás y agárrale el pantalón. Si todavía no han bailao un trago del video, dile que no, dile que no. Dile que eso es perreo, que eso es puro vacío. Pontele detrás y agárrale el pantalón corriendo. En el modelo de la tele remita y del periódico, pasa más tiempo peleando que follendo aeróbico. Lógico, tu cuerpo no necesita antibiótico. Me tiene como se dice el peloteo autónico. Vente pa' darte una vueltita por mi zoológico. Pa' que una vez conozcas a mi pajarito exótico. Somos los contentos que estamos sobre el anclólico. Yo quiero darte con el ave, tú te voy a biólico. Se quiso me tira un preca'o. La legal está metiendo un check-out. Yo de esquinas echando pala'o. Pero yo siempre brinco en fritas, mi nadie me roba base. Que tú te llegues a base, que la nota se me pase. A mí no vengo a verme de que... Pontele detrás, se agarra el pantalón. Y todavía no han bailao' y un drago te pidió, dile que no. Pontele detrás.